... Buenos días a toda la producción de Canal 9 por haber participado de este evento que ya acabó el 21 de septiembre con el desarrollo y la organización del Ejecutivo Municipal a través del Intendente Gustavo Rafael Minuzzi Obras Públicas y todas las áreas que pertenecen a este gobierno queremos decirles que estamos satisfechos por haber compartido este evento de una magnitud impresionante porque hemos tenido la posibilidad de recibir a estudiantes y a la juventud de distintas partes del país que está estimada aproximadamente en 15.000 jóvenes que participaron de este evento y te puedo decir que estamos agradecidos por la colaboración que tuvimos de toda la gente que formó este equipo que si bien es cierto no se improvisó nada porque se tuvo en cuenta todas las cosas hasta el mínimo detalle para que este evento salga en la forma en que se dio cero alcohol que eso es lo fundamental para nosotros y para la juventud se desarrolló en una tarde espectacular y hoy estamos cumpliendo con la tarea de limpieza con la gente de obras públicas y la dirección del área de turismo para dejar en condiciones nuevamente porque vamos a tener un evento muy próximo también de manera que nosotros estamos agradecidos por toda la colaboración que tuvimos a través del ejecutivo municipal que no se escatimó en nada para que se desarrolle este evento y bueno decirles a todos los medios de comunicación tanto radiales como televisivos que estamos muy agradecidos por este tipo de colaboración y por haberse llegado a este magnífico lugar que es el viento del señor y bueno esperando para el próximo evento que ya se dará a conocer en este mismo escenario porque bueno creo que las imágenes son más que elocuentes para describir la magnitud de este escenario natural que tenemos en viento del señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!